Hace 600 años se manifestaba por primera vez una concepción científica y sociológica de la historia aunada con un profundo pensamiento teológico. El hecho ocurrió en el mundo islámico y el honor recayó sobre el polígrafo árabe Ibn Khaldun. Uno de los más grandes historiadores de todos los tiempos y el primer sociólogo que registra la historia, Abu Zair Abdu Rahman Ibn Khaldun al-Adrami, llamado Aben Khaldun por los latinos, nació el 27 de mayo de 1332 en Túnez, por entonces capital de la Ifriquilla, en el seno de una familia proveniente de la Dramaut, que vivió mucho tiempo en la Sevilla musulmana y cuyos miembros fueron prominentes funcionarios de las administraciones Omeya, Almorávide y Almohade hasta 1228, año que emigraron a Ceuta. Uno de sus antepasados fue el geómetra, astrónomo y médico sevillano Abu Muslim Ibn Khaldun, 1057. El historiador cordobés Ibn Ayyan, 987, 1076, dice. La familia Khaldun es hasta el presente una de las más ilustres de Sevilla. Ha brillado siempre por el elevado rango que ocupan sus miembros en los mandos militares y en las ciencias. Es fundamentalmente conocido por su obra Mukadima o prolegómenos a su vasta historia de los árabes, que constituye un temprano ensayo de filosofía de la historia y de sociología.